bienvenidos amigos del canal se pide la expulsión disciplinaria de hugo sierra y es que por lo visto hay pruebas que confirmarían que ha estado comprando votos con un hashtag por twitter a cambio de participar en un sorteo para ir a mallorca cosas cosas así cosas rarísimas pero bueno por lo visto esto lo estarían haciendo su fandom los seguidores de hugo sierra evidentemente con el beneplácito de él antes de que entrase en la isla y según veo por los portales de internet pues habría habría adquirido bastantes votos comprado bastantes votos a cambio de participaciones en poder viajar a mallorca no siempre y cuando te tocase por un sorteo así que por lo que veo se está retuiteando bastante no para pese a que esto tiene varias horas solamente y la verdad que va bastante bien veremos si esto es así si esto es así me imagino que cuando llega a los oídos de supervivientes que habrá llegado a la organización pues tomarían alguna decisión es cierto que queda poco que se la está jugando esta noche y que encima por lo visto pues el último día que van a grabar en la isla porque por lo visto el estado de arma en honduras se ha puesto más duro y tienen que volver ya mismo ya iremos aclarando a ver o nos aclararán esta noche en la gala qué es lo que ocurrirá pero en un principio entre que se la está jugando hoy y que queda poco para que termine por lo de estado de alarma de honduras me parece a mí que quizás esta noche pues se la esté jugando pero no por la expulsión normal y corriente de los votos sino por la expulsión disciplinaria veremos qué decisiones toma la organización lo veremos esta noche así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube estén